Continuamos con más noticias, capturaron a 8 supuestos pandilleros durante una redada en el barrio Sabaneta de la ciudad de Granada donde en los últimos días se han registrado constantes enfrentamientos en disputas por territorio Dora González tiene el reporte Por alteración al orden público están detenidos estos 8 sujetos quienes son señalados de protagonizar enfrentamientos entre jóvenes del barrio Maldito y Reparto la Sabaneta en la ciudad de Granada Durante el operativo las autoridades policiales ocuparon armas blancas Dos lanzamorteros, cinco cuchillos, un pasamontaña, dos punzones, una arma hechiza de fuego y creemos pues que estos resultados nos deben de garantizar mayor tranquilidad como les decía de la comunidad, de los barrios, de la familia Este trabajo es parte del plan de seguridad pública que ejecuta en la Gran Sultana donde se pretende mejorar el ambiente en la ciudad turística con imágenes de Carlos Vega en Granada, Dora González, Acción 10